Es un premio muy interesante para todos ellos y el premio está muy bueno, son 20 mil pesos, se van a estar televisando los finalistas, ya lo comentaron aquí lo que es el Instituto Sonorense, lo estuvimos comentando la semana pasada y esta semana, pero igual a nosotros también nos toca hacer un poquito de difusión. La convocatoria se cierra el 10 de octubre, la próxima semana, entonces todavía hay tiempo, los trabajos no los tienen que hacer, se supone que es algo que cada joven ya tiene hecho, ya tiene su recorrido, eso ya lo vivieron, entonces nada más es cuestión de recopilarlo, de hacer algún archivo y ya lo mandan ellos, o van y nos los entregan directamente a las oficinas que están en calle Hermosillo final, entrada de la unidad deportiva, ahí estamos, ahí nos pueden hacer llegar sus trabajos y nosotros los canalizamos al Instituto Sonorense. Es muy interesante, de verdad, es muy interesante este premio, hay muchas categorías ahí en las que pueden participar, los requisitos son mínimos, es edad de 12 a 29 años, ser sonorense de nacimiento, o tener más de 5 años viviendo aquí en el Estado de Sonora, y como te digo, las categorías son muchas, son 10 categorías, no me las he ahorita de memoria, pero igual, más información, estamos en las oficinas, el teléfono es 3149008, es el teléfono de las oficinas,